buenas y como siempre bienvenidos de un vídeo rápidamente de los airpods pro básicamente aquí tenemos distintos airpods no tenemos aquí los de primera generación y aquí los de segunda generación son ambos pros porque tengo esto dado la vuelta como ya sabéis yo serigrafeo los airpods con mi teléfono número de teléfono en caso de que los pierda tenéis un vídeo en la descripción sobre en caso de perder los airpods que lo tenéis ahí puesto estupendamente bueno vamos a ello entonces básicamente los airpods pues aquí veis que esto es el mítico cojíncito que traen los airpods pero que sólo lo traen los pro el resto sólo es la estructura de plástico no hay distintas tallas no sé si aquí lo podéis apreciar la talla que es pero básicamente hay distintas tallas ahí está ahí m xl y xs básicamente la idea es que bueno pues según el que más se adhiere a tu oído pues utilizas ese que ocurre que muchas veces se puede romper y en caso de que pues lo vais a la arena o lo que sea pues queréis limpiarla en teoría no necesitan limpieza pero bueno en caso de que queráis pues si escuchamos un pequeño clic presionando hacia los dos lados veis clic hecho hay que tener mucho cuidado que no se os salga esta parte de aquí que es como una pequeña telita porque si no se estropearía y tendrías que compraros una nueva o coger una nueva ya que el airpods suele venir con tres de acuerdo bueno entonces qué hacemos pues limpiamos esta parte de aquí del centro que no se aprecia por ahí como una especie de aquí se aprecia mejor un huequito que podéis limpiar a lo mejor con un bastoncillo de oídos y esto pues igual yo intentaría recomendaría no usar agua para limpiarlo a pesar que se puede usar con sudor y tal pero bueno yo recomendaría que no uséis agua simplemente un poquito limpieza o si no con mini aspirador de esos que tenéis algunos pues ya está aparte de eso como esta parte de aquí es con la que se carga así que yo sí que con un pequeño clínex pero limpiaré un poquito por en caso de que haya cualquier problema y después ya a vuelta al uso o vuelta al uso porque la verdad que nos requieren mucho más mantenimiento luego muchos me habéis preguntado que si la caja necesito limpiarla que si pues la parte de dentro tal bueno realmente la parte de dentro no suele tener problema quizás aquí a veces acumula un poquito de pues al final de suciedad pero bueno podéis limpiar con un clínex y ya está y luego por dentro no suele tener mayor problema y en caso de que hubiese algún problema pues ya recomendaría pues lo mismo con mucho cuidado e ir quitando la suciedad pero siempre con consumo cuidado de acuerdo bueno pues eso es todo por hoy si os ha gustado el vídeo como ya sabéis darle al thumbs up suscribiros a nuestro canal que da mucho algoritmo de youtube y si tenéis cualquier duda lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y yo alguien del equipo learningmg responderá la verdad posible ya sabéis que nosotros solemos responder uno o dos días máximo y bueno respondemos de cualquier tema en cualquier vídeo así que muchas gracias y un saludo